¡Hola, hola gente! Estamos llegando aquí a Cueva El Salitre y Vero nos va a acompañar y nos va a explicar cómo funciona. Estamos de vuelta con Vero, que ya la habíamos conocido, pero esta vez nos trajo a la Cueva El Salitre. Vero, gracias por estar nuevamente con nosotros. Pues bienvenidos. Esta es la entrada a la Cueva El Salitre. Es un refugio de vida silvestre y como tal tenemos resguardadas siete especies. En este lugar vienen a resguardarse como refugio. Siete especies de murciélagos, de las cuales tenemos dos que son endémicas. Es polinizadora del maguey. Entonces, si hablamos de todo lo que tiene que ver con la economía en este ámbito, si desapareciera esta especie, perderíamos la producción de maguey porque es específica para esta planta. Entonces, todos los que toman tequila y mezcal, pues, adiós. ¿Y cualquiera puede venir o está cerrado? Como tal, está acercado para su protección, ya que tenemos algunos conflictos de extracción de guano. Lo que pueden hacer es acercarse a la Secretaría de Desarrollo Sustentable a través de la Dirección General de Ares Naturales Protegidas y pueden solicitar el permiso y con mucho gusto los invitamos a venir, hacemos los recorridos, preferentemente en ciertas temporadas, que se les explica ya a cada uno de los solicitantes. ¡Ay, qué padre! ¿El guano para qué les funciona a los murciélagos como tal? Ellos, a través de su alimentación, pasan por su sistema digestivo y eso es lo que funciona como dispersión de semillas. Entonces, ellos dispersan las semillas, es otro de los servicios ambientales que prestan, en todo el territorio de Morelos y otros territorios, claro está. Entonces, dispersan. Cuando llegan aquí, lo que pasa es que ese guano se va acumulando. Y entonces, es usado como abono o fertilizante natural. Es muy alto en niveles de nitrógeno y entonces muchas personas lo usan en sus cultivos y eso favorece a su producción. Por eso es que a veces se extrae de manera irregular y hay daño porque ya no existe esa temperatura. Todo ese guano acumulado nos genera una temperatura más alta. ¡Pues vamos a entrar! Nos estamos preparando para pasar. Necesitamos, bueno, la máscara es para no estar oliendo el guano. Y nos pusimos una camisita para que no nos caiga porque además huele muy fuerte. Huele como a humedad de alfombra de pies. Y también le estamos usando guantes por si llegamos a tocar guano. Pero bueno, ya estamos adentrándonos al alcohol. Ya mira, aquí, ya, ya. Bueno, chicos, vamos a iniciar el recorrido. Hay que tener cuidado porque las piedras algunas están un poquito flojas. Nada más hay que afianzar un paso y después el otro, un paso y el otro. Un paso y el otro. La arenita que está... Uy, aquí está súper resbaloso. Está medio de complicado el camino, pero... Ahí vamos. Estamos viendo murciélagos bebés volando sobre nosotros. Y ahorita el camino está muchísimo más fácil de caminar que cuando estábamos en la entrada. Pero aún así se está un poco resbaloso. Y como que aquí hay más, no sé cómo explicarlo, como más sustrato o tierra ahogadita con el muelo. Y aquí es donde se separan las dos cámaras. Hay una a la derecha y una del lado izquierdo. Entonces, en la parte de arriba lo que vamos a ver ya son toda la comunidad de murciélagos, porque son diferentes especies que están conviviendo en conjunto. Ok. Ahorita van a estar volando aquí arriba de nosotros. Y entonces, ¿se separan por especie? O sea, de que una se va de un lado y la otra al otro. Generalmente es una conducta de los murciélagos de tener como sus propias poblaciones. Por especie, entonces cada población es una especie distinta. De hecho, hay estudios de conducta de muchísimos animales y particularmente en el caso de los murciélagos funcionan de esa forma. Ok. Pueden existir variedades o no, este, forzosamente tiene que ser así. Ajá. Pero la generalidad de los murciélagos funciona de esa forma. Ay, qué padre. Vamos rápido a tomar la foto y ya nos vamos, porque sí, aquí ya están todos. Sí, se escuchan. Esta es la cámara donde están los miotis belifers. Y como podrán ver, la población es muy, muy grande. Sí, me están chocando. Ay, sí. Ah, sí me chocaron un buen. Si ahorita ya algunas ya están gestando, otras ya traen al bebecito, entonces por eso. Si el murciélago cae, el murciélago no puede tomar vuelo desde el suelo, tiene que tomar vuelo en la altura. Es uno que ya... Cuando les decimos de los que entran de manera ilegal por el guano, es precisamente, como entran con luces como de este tipo y alumbran muy, muy fuerte y están haciendo tanto movimiento. El murciélago se cae, ya no puede tomar vuelo, porque necesita tomar vuelo de altura, por eso es que se perchan y pasan este tipo de situaciones. Ya no puede regresar con la mamá, ya no tiene alimento y mueren. Hay muchos mitos sobre los murciélagos. Por ejemplo, en el caso del hematófago, muchos dicen de que, ah, te va a chupar la sangre, eres un animal malo, seguramente te ataca a mis hijos. Sí se alimenta del ganado, hace un corte, pero tiene en su saliva una especie de anestésico, entonces lo que provoca es como entumimiento. Chupan la pequeña fractura que le hacen, la cortadura, le hacen un corte y están chupando la sangre que empieza a escurrir y después se retiran. ¿Pero la matan? Si hay algunos daños, no, no la matan, son miligramos. Es como un mosco. Mililitros, perdón, que tomarán de sangre, pero no hay un daño a la vaca que se vaya a morir. Donde sí ha habido como problemas es cuando son poblaciones muy grandes, entonces la vaca es atacada por muchísimos murciélagos. Pero eso es lo que nosotros le llamamos los cambios o la mancha urbana, la afectación que va provocando. Exactamente, pero sí, los mitos en murciélagos hay muchísimos. Te digo, les va a chupar la sangre, me va a llegar y chupa pabras y no sé qué más cosas. Pero realmente no es así, como vieron ahorita, más bien ellos huyen de nosotros. ¡Salimos! ¡Ay, ya por fin salimos! Bueno, no, por fin no, porque estuvo muy divertido. Nos faltó un poco el oxígeno y el calor nos sobró, pero la verdad aprendí mucho de los murciélagos. Está súper padre cómo igual que las abejas, igual que otras especies, conviven entre diferentes tipos de murciélagos y contribuyen y se ayudan. Y están ahí así deberíamos de ser nosotros. Y bueno, a este lugar también puedes venir, pero sí saber mucho la importancia de conservarlos y traer mucho el equipo, porque sí está cansadito. Y pues nos vamos a ver en la próxima Área Natural Protegida. ¡Gracias por venir!